...estás escuchando Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón. Bueno, pues son las 12 y 2 minutos de la tarde de este martes 8 de septiembre... ...bueno, hablábamos de ese festivo local que cada año tenemos a elegir... ...y que lo ubicamos habitualmente en el viernes de feria... ...que este año por el COVID pues ha sido trasladado al 27 de noviembre... ...el festivo local que no se ha modificado sin duda es el del 21 de septiembre... ...porque es el día en el que celebramos el día de nuestro patrón, San Mateo. El patrón de Alcalá que inunda de actividades y de celebraciones el mes de septiembre... ...y que en este año 2020 a causa del COVID-19 pues se ha visto un poco truncado... ...o modificado porque celebrarse se va a celebrar pero de una manera un tanto diferente... ...y para hablarnos de todo ello pues tenemos al hermano mayor de la hermandad de San Mateo... ...Luis García. Muy buenas tardes Luis. Hola, buenas tardes Sonia. Un año un poco atípico y por tanto hay que tirar de imaginación para poder seguir haciendo cosas... ...en honor a nuestro patrón San Mateo, ¿no? Pues sí, este año un poco diferente al resto de... ...a como venimos celebrándolo normalmente... ...pero bueno, hay que adaptarse a las normas que nos marcan... ...y a esta situación que llevamos pasando pues desde el mes de marzo. Claro. Bueno, una de las cuestiones que evidentemente se veía venir... ...era la suspensión de la romería, ¿no? De San Mateo. Pues sí, se han suspendido varios actos. Entre ellos las dos salidas que tiene la imagen de nuestro patrón... ...tanto en romería como el día 21 en la procesión. Bueno, supongo que todos los hermanos de la hermandad pues son tristes... ...por no poderse reunir en torno al patrón en esta ocasión... ...pues con una actividad que servía de convivencia aquí en la Rectama... ...y que bueno, nos dejaba imágenes para disfrutarlas, ¿no? Durante todo el año, días de convivencia con guisos y demás... ...que se van a quedar este año un poco apartados... ...pero para eso también, para un poco rellenar ese hueco... ...habéis programado otro tipo de actividades... ...como por ejemplo un concurso, ¿no? ...de fotografía que ha ganado en esta ocasión... ...el amigo Francisco Javier Peña, ¿no? Sí, el concurso se celebró, vamos, el premio se dio en octubre del año pasado... ...una vez concluidos los cultos en uno de San Mateo... ...pues distintos fotógrafos participaron dentro de la fase... ...del concurso que se aprobaron en Junta de Gobierno... ...y a su vez se publicaron en las redes sociales... ...y Francisco Javier Peña pues fue ganador con esa fotografía tan magnífica... ...que hemos publicado como cartel... ...como cartel de este año, aunque no haya romería... ...pero el cartel no podía apartar de las fiestas patronales en honor a San Mateo... ...como bien decía Sonia, perdón... ...como bien decía, los hermanos estamos tristes... ...sí, era un año muy bonito que celebrar... ...cumplíamos nuestro 25 aniversario... ...teníamos una serie de actividades a lo largo del año... ...que hemos tenido que suspender desde el mes de marzo... ...con la última vez que estuvimos nosotros hablando... ...promocionando las pérdidas de los grisos que salió bastante bien... ...pues a partir de ahí hemos tenido que suspender todos los actos de culto extraordinarios... ...por el 25 aniversario y actividades que normalmente hacía la hermandad durante el año. Iba a comentarte que el cartel en esta ocasión llega con un crespón negro... ...supongo que también por todas las víctimas, por el COVID, ¿no? Así es, el no salir a la calle este año por la pandemia... ...trae consecuencias también como la pérdida de muchos seres queridos... ...a nivel local y nacional, por supuesto... ...tantísimas víctimas que se han ido, que se han marchado... ...entonces la Junta de Gobierno, junto al escudo y a las palabras de San Mateo Banalista... ...patrón de Alcalá, pues ha querido colocarse que fue un negro en señal de luto... ...por todas esas víctimas, como tú has dicho, Sonia. Bueno, ¿y qué es lo que nos queda para este mes de septiembre... ...para hacer honor a nuestro patrón? Luis, cuéntanos. Pues mira, Sonia, este año el calendario del mes de septiembre... ...como tú bien has dicho al principio... ...es un calendario bastante extenso, que se extiende durante todo el mes... ...y este año simplemente lo hemos comprimido a la semana, a la próxima semana... ...en torno al 21. Este domingo tendría lugar la romería, el domingo 13 tendría lugar la romería... ...pues desgraciadamente no es posible realizarla... ...y para la semana que viene, la próxima semana, tendremos los cultos... ...17, 18 y 19. El domingo 20 la función principal del instituto... ...y el día 21, pues celebraremos la misa de onomástica a las 8 de la tarde... ...y durante todo el día estará la parroquia abierta para atender a los feligreses... ...de votos de San Mateo, que quieran venir a verlos el día de su onomástica. Luis, ¿y se ha pensado de alguna manera en esas actividades que estaban programadas... ...para celebrar este 25 aniversario y que se han quedado un poco en el tintero... ...tomarlas una vez que pase esto de la pandemia, si fuera pronto o se han quedado ahí para el olvido? De momento no hemos tocado ese tema, Sonia, puesto que no sabemos tampoco hasta qué tiempo durará esto. Esperemos que acabe pronto y podamos retomar alguna de las actividades, por supuesto. El 25 aniversario no se va a quedar solamente aquí, sin poderlo celebrar como queríamos. Se han celebrado algunos actos, guardando las medidas de seguridad, de higiene que nos exigen... ...pero bueno, había distintos actos donde homenajear a antiguos hermanos fundadores... ...antiguos hermanos mayores, que queremos resaltar ese tipo de actos, ¿vale? Bueno, sin duda, ideas no nos van a faltar y aquí lo más importante es que nuestro patrón... ...nos ayude y nos proteja a todos, ¿verdad? Con esta pandemia, a todos los alcaleños y alcaleñas... ...y que pase lo antes posible para que podamos volver a la normalidad... ...y poder volver a reunirnos en torno a su imagen, ¿no? Pues sí, Sonia. Tanto nosotros, en cada misa de hermandad que tenemos, pedimos por esta... ...por esta regla de esta pandemia lo antes posible, que podamos volver a la normalidad... ...pues en estos cultos que vamos a celebrar no quedará en el olvido esto. Probablemente se pedirá cada día, por intercesión de nuestro patrón, que acabe esto lo antes posible... ...y cada día de culto está dedicado, como tradicionalmente, a entidades, grupos parroquiales... ...en fin, un sinfín de peticiones que se hacen y por esta pandemia pues se pedirá... ...y sobre todo por las víctimas, Sonia. Pues Luis, muchísimas gracias, aunque sea conectar con nosotros, aunque sea para dar tristes noticias... ...pero sí recordarles a todos los hermanos y también alcalareños y alcalareñas que siguen a nuestro patrón... ...pues que las actividades han quedado aparcadas, pero aún así los cultos siguen en marcha... ...las misas también y que también es una manera de acercarnos a San Mateo... ...que por el mes de septiembre celebra su onomástica. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Sonia. Un beso, hasta luego, Luis. Hasta luego. Bueno, pues a las 12 y 10 minutos de la tarde, no todos son buenas noticias... ...pero también es cierto que tenemos que conocer pues todo aquello en lo que se está trabajando. Es cierto que no va a haber romería, que no va a haber salida profesional... ...pero aún así en la hermandad de San Mateo se sigue trabajando para celebrar con estas condiciones... ...en las que estamos el día del patrón San Mateo. Alcalá, día a día. Gracias. 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 Gracias.